Y nada más por no dejar, las empresas a las que hace referencia Miguel Vadillo y las empresas que tú mencionas, ¿son las mismas de qué empresas estamos hablando? ¿Quiénes están detrás de estas empresas? ¿Amigos de quién? ¿Compadres de quién? Algo tenemos que ir desmenuzando, ¿no? Totalmente, Vicente. O sea, el tema es que debemos de poner atención por lo que significa, porque el impacto directo es a la democracia. Y justo por esto, estos materiales se consideran de alta seguridad y al mismo tiempo es un tema de seguridad nacional. Es decir, Vicente, y esto también que quede muy claro para la audiencia, desde la compra del papel específico, es un papel muy, digamos, muy especializado porque tienen que tener controles de seguridad la papelería para los votos, se custodia el traslado desde la fábrica donde se produce hacia los talleres, en este caso, Talleres Gráficos de México, que es esta empresa para estatal. Y toda esa custodia, pues, la tiene la Secretaría de la Defensa Nacional para que no se roben ese papel. Luego, una vez que se produce, hay estrictas medidas para garantizar que primero no se produzca de más, segundo, que tenga la calidad cada uno de estos materiales electorales, tercero, que cumpla con estándares internacionales, cuarto, que quienes llevan este manejo no hagan mal uso de estos recursos. Entonces, si hay una sobreproducción, la destrucción tiene que ser vigilada mediante notario público para que se establezcan las formas en cómo se destruye esta papelería o estos materiales y en qué momento específicamente y que sean las cantidades que se están indicando que son las que se van a destruir. Entonces, después, pues, toda la custodia, ya una vez que están impresos, la tiene la Guardia Nacional. Eso es lo que pasa en Talleres Gráficos de México. Pero lo que pasa en terceros contratados, nadie sabe. Nadie sabe por qué se han dado estas, digamos, tergiversaciones del mercado en la papelería electoral y todo esto, pues, ha posibilitado los fraudes. Yo no sé si lo recuerdas, Vicente, pero hace no mucho tiempo, si acaso un par de años, unos tres años, hubo muchas denuncias, creo que fue en una consulta ciudadana, donde decían que el crayón se borraba, que llevara uno su propia pluma, su propio crayón, porque el que estaba dando el INE era un crayón tan chafa que se podía borrar con goma, con este material de papelería, ¿no? Y entonces podían suplantar tu voto. En otra ocasión, ya lo sabemos, ha habido muchas denuncias de cómo se embarazaban las urnas en grandes fraudes electorales. Y en ese contexto, pues, decir que la única forma en que te sobren boletas, pues, es que produciste de más. Entonces, pues, claro que vas a tener tal cantidad de boletas que superan el número que en realidad tenían que darte por casillas. Otro elemento, han aparecido boletas en lotes baldíos. Y dicen, ¿pero cómo? O sea, ¿de dónde salieron estas? ¿Dónde está la merma? Nunca encuentran la casilla por la cual se dio esa merma. Nunca la encuentran. Entonces, si ya tenemos todos estos escenarios de fraude que nos han venido aconteciendo, pues, me parece que ya muy marcadamente tenemos que exigir a las autoridades que pongan atención, Vicente, y sobre todo que se garantice que van a ser elecciones limpias, porque está en juego, ni más ni menos, que el futuro de este país son dos proyectos de nación totalmente distintos y la autoridad electoral no puede seguir tomando partido. Estamos hablando de ocho empresas, entonces.